Un accidente de tránsito en Madán Lins y Rivarola Mato. Rivarola Mato está más o menos a tres cuadras de la avenida Eusebio Ayala. Obviamente Madán Lins es la dirección hacia Mariano Roca Alonso porque al otro lado de Eusebio Ayala, con dirección hacia el Mercado Abasto, es Defensor del Chaco. En la calle, en muchas calles de Asunción al menos tienen la denominación de la que adiviere la avenida. En este caso ocurrió allí un accidente de tránsito, un motociclista que sufrió algunas ciertas lesiones, pero su motocicleta al menos quedó la parte frontal totalmente ya inservible porque debe cambiar fuerte. Fue el impacto, felizmente hubo, estaba utilizando el casco protector, no salió con heridas graves, solo lesiones graves y contra una camioneta. La motocicleta se desplazaba precisamente por la avenida Madán Lins y salió esta camioneta Toyota Rad 4 de Rivarola Mato y allí la motocicleta embistió contra esta camioneta y siempre el vehículo de menor porte va a llevar la peor parte, al menos en cuanto a los daños materiales o económicos. Allí estamos observando el conductor de la motocicleta que estaba un poco golpeado, lesionado y se acercaron los bomberos voluntarios. Incluso él dijo, no necesito, no se preocupen, que estoy bien. Pero la motocicleta, estamos observando en qué condiciones quedó fuerte fue el impacto. Entonces vayamos a escuchar al oficial Walter Simbrón que nos habla de este accidente. Solo dos años materiales, por suerte, no hubo víctimas de lamentar un automóvil contra un biciclo. Ambas partes, por suerte, salieron ilesos del hecho y estamos así recabando los datos de los dos mismos. Por lo menos el impacto fue fuerte. Y por la imagen que se puede ver por la motociclina, sí impactó fuerte. El biciclo venía por Magalins y el automóvil iba a cruzar Rivarola Mato con dirección hacia Fernando. Ahí se produjo el impacto. Como te dije, no hubo víctimas que lamentar. Solo daño material. Sí, sí. El conductor del biciclo, algunos golpes, ¿no? Algunos golpes leves. Lesiones, nada de gravedad. Estamos hablando siempre de un cruce peligroso, ¿no, oficial? Sí, esa parte es peligrosa porque la avenida Magalins, como podríamos visualizar, es una avenida muy circulada. Y la avenida Rivarola Mato es una adyacencia calle que cruza Magalins. Y en este punto no tenemos puntos semáforicos.